¿Qué sucedió el 19 de abril de 1810? La mañana del 19 de abril en la Plaza Mayor se encontraba el pueblo reunido. El general Vicente Emparan suspendió la cesión del cabildo y se dirigió a la catedral. Lo que no sabía Emparan es que en las puertas de esta se encontraba Francisco Salia, quien se interpuso y tomó del brazo a Emparan y le dijo que regresara al cabildo. Este decidió regresar y en la Plaza Mayor lo esperaba una multitud. Emparan expresó las siguientes palabras. Pueblo de Caracas, ¿quiere que siga gobernando? Pues detrás de él se encontraba el sacerdote José Cortés Madariaga, quien hizo señales con su mano en negación. Y el pueblo gritó, ¡No! Pues Emparan expresó, ¡Yo tampoco quiero mando! Renunciando así a su mandato. Sucesos del 19 de abril de 1810.